en la previa del real madridas en milán hubo un tremendo susto con uno de los panelistas de esp en eeuu se trata del ex portero de trinidad y tobago shaka islove el ex jugador estaba junto a su compañero haciendo la previa y de un momento al otro se empezó a sentir mal y cayó sobre el césped unas imágenes que preocuparon por el estado de salud de shaka afortunadamente sus compañeros anunciaron minutos después que ha sido atendido por los médicos y que se encontraba bien y hablando todo esto afortunadamente sólo quedó en susto el real madrid disputó su primer partido de la pretemporada y pudimos ver el debut de los más recientes fichajes el que más llamó la atención y ha gustado el madridismo es sin duda bellingham quien manejó los hilos de la mitad del campo a los 22 minutos el inglés hacía una de las jugadas más vistosas asociándose con sus compañeros su remate era bloqueado por la defensa rival ni los más de 100 millones que costó ni los más de 80 mil asistentes en el estadio achicaron a bellingham que estuvo encendido y tuvo un gran debut con la camiseta del real madrid en el partido el asen milán sorprendía al equipo de anchelotti poniéndose dos goles por delante en el primer tiempo la segunda mitad fue otra historia doblete de fede valverde y otro de vinicius con pase de modric para protagonizar la primera remontada de la temporada para el real madrid amistosos de verano o partidos oficiales al madrid no le importa remonta de manera épica y en su primer partido de pretemporada lo han vuelto a hacer tras la primera victoria del real madrid bellingham uno de los protagonistas se mostraba feliz y bromeando con su compañero lucas vázquez el inglés lleva un poco más de un mes en el vestuario y pareciera que tiene años tremenda conexión en tan poco tiempo